Todos sabemos que en esos momentos encontrar empleo no es una tarea fácil que digamos y más aún cuando se tienen ciertas dificultades, como los colectivos de los que os hemos hablado antes. Aunque luego os comentaremos en qué sectores pueden encontrar empleo más fácilmente, hoy hemos querido también daros algunas claves para encontrar trabajo a partir de los 40. Encontrar un empleo a partir de los 40 años puede parecer difícil pero no es imposible. Hoy os vamos a dar algunas claves para conseguirlo. Para tratar este tema hoy vamos a acompañar a Maite, mayor de 40 años y desempleada, a su cita con la orientadora laboral del programa OPEA. A partir de los 40 es interesante saber transformar toda la experiencia acumulada de estas personas a lo largo de su trayectoria profesional y saber vender bien la experiencia laboral que tienen y la formación. Y otras cosas importantes a destacar serían la informática, los idiomas, la disponibilidad ante ese empleo y las cualidades para el puesto que optan. ¿Y en cuanto a las estrategias a seguir? Cuando uno está motivado, confía en sí mismo y es constante en la búsqueda, tiene posibilidades de encontrar empleo a cualquier edad y más a los 40. Entonces sería importante que la persona planifique cuál es su nueva estrategia laboral y una vez que planifique, ponerse en marcha elaborando todas las herramientas disponibles y llevándolas a cabo para así poder obtener un mayor éxito y una mayor eficacia a la hora de encontrar un empleo. Otra de las opciones para solucionar la situación de desempleo es tener una idea emprendedora y crear tu propio negocio como está haciendo Fátima. Mi idea de negocio es de decorar los eventos, tanto bodas, bautizos, cenas de empresas, con la fruta tallada. Mi empresa quiero que se llame Evenar y tanto nos vamos a dedicar, lo que he dicho antes, a bodas, bautizos, cenas de empresas, presentación de algún producto que las empresas quieran ofrecer y también queremos meter el tema de cursos. Pero Vanessa, emprender un negocio tiene ventajas y también inconvenientes, ¿no? Sí, desde el punto de vista de mi experiencia como técnico de autoempleo, la principal ventaja que tiene emprender tu propio negocio es la satisfacción personal que conlleva ser tu propio jefe, la autonomía y la independencia en la toma de decisiones y sobre todo el beneficio económico que supone cuando tú montas un negocio que puedes tener una mayor riqueza que si trabajas por cuenta ajena. Ya lo has visto. Ten confianza en ti mismo, potencia tus puntos fuertes en el currículum o baraja la opción del emprendimiento para así encontrar tu empleo. La experiencia, por ejemplo, el control emocional o la constancia son destrezas que solo se adquieren con años de trabajo. Por eso, debes destacarlas. Ahora os ofrecemos más oportunidades de empleo. Rojas Motor, taller de automoción situado en Badajoz, busca un recepcionista que también tenga conocimientos de mecánica. Se exige experiencia y un ciclo de grado superior. Trabaja sin moverte de casa. Una página web selecciona redactores para realizar trabajos puntuales. Puedes informarte de las condiciones en la página web que te hemos indicado. Tenemos dos ofertas más. Ambas exigen conocer algún idioma. Si quieres optar al siguiente puesto, tienes que tener un nivel alto de inglés. En Trujillo seleccionan una empleada de hogar con formación y experiencia. Terminamos con otra oferta que también requiere saber idiomas. En Badajoz solicitan una auxiliar administrativa de entre 25 y 35 años, con experiencia en logística y un nivel alto de inglés y portugués. ¿Qué trabajos son los más adecuados para las personas con dificultades para insertarse laboralmente? Según la Fundación ADECO, las personas con algún tipo de discapacidad suelen ser personas muy constantes. Por eso pueden desempeñar a la perfección profesiones como operario de limpieza, por ejemplo, reponedor u ordenanza. Y las mujeres con responsabilidades familiares pueden trabajar como cuidadoras, operarias de limpieza también o encuestadoras. Oye Belén. Sí, dime. ¿Y los mayores de 45 años qué pasa con ellos? No te preocupes Juan Luis, que no me he olvidado de ellos. Estas personas suelen encontrar empleo con mayor facilidad en el sector del telemarketing o como promotores. Bueno Juan Luis, con estos datos os dejamos. Nos vemos mañana. Muy bien. Gracias Belén. Hasta mañana Belén. Hasta mañana.